Bien, este es un tema complementario a antianginosos porque la principal causa de la angina es la arterioesclerosis. Entonces tenemos fármacos para la hipercolesterolemia, las tiglipidemias que se dan, que es como les decía, la principal causa de ateroesclerosis. Y la ateroesclerosis es la principal causa de cardiopatías coronarias, tanto en corazón, las isquémicas, como en cerebro también isquémicas. Hay un alto riesgo de aterógeno en las dislipidemias, las hipercolesterolemias, especialmente la hipercolesterolemia con descenso del colesterol de alta densidad, el colesterol HDL. Y los trastornos genéticos, el modo de vida, por ejemplo, el sedentarismo, la alimentación con grasas saturadas abundantes, calorías, colesterol, todo eso contribuye pues a la cardiopatía isquémica, ¿no? Y son cinco los grupos de fármacos, ¿ya? Para reducir el colesterol. Los inhibidores de la reductasa de 3-hidroxid-3-metilglutarilcoenzima A, que se abrevia HGM-CoA, las estatinas, ¿no? Los de la reductasa de 3-hidroxid-3-metilglutarilcoenzima. Luego tenemos las decinas, que se unen a los sábios biliares, son secuestradores, también están en otros libros. Luego tenemos el ácido nicotínico, los derivados del ácido fíbrico y los inhibidores de la absorción del colesterol, etc. Estos fármacos van a disminuir, sobre todo, las concentraciones del colesterol LDL, ¿no? El colesterol de baja densidad. Los más de moda son las estatinas en este momento, ¿no? Y estas son las estatinas, ¿no? La mevastatina, simvastatina, fluvastatina, dosubastatina, loslovastatina, pravastatina, torvastatina, lapitavastatina. Hay dos profanos que son estos grupos, ¿no? La simvastatina y la lobastatina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bien, 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 bien. También no se conoce. Hay una teoría que muchos aceptan, que es el hígado es el principal sitio de síntesis de lipoproteínas, ¿ya? Y también es el principal sitio de catabolismo de las proteínas, de los colesterol de baja densidad. Ahora, más de tres cuartas partes del depósito de colesterol son de origen endógeno, ¿no? Es que se ha producido a través de la actividad del hígado, ¿ya? Y del hígado, dos tercios del hígado, más o menos, a partir de la reductada 3-Hidrox y 3-Metri-Glutaril-Coenzima A, se van a convertir, este colesterol se va a convertir en ácido mevalónico, ¿ya? Por la acción de esta enzima. Estas drogas lo que hacen es inhibir esta enzima, entonces ya no se va a formar ácido mevalónico, sino mevalonato. Entonces, se va a captar como si hubieras, ya no hubiera nueva síntesis intracelular hepática de colesterol. Ya no hay depósito de colesterol. Entonces, los quimioceptores captan como si no hubiera y aumentan la síntesis de receptores de LDL, para que capte más, ¿ya? Y en el hígado va a aparecer estos LDL, que saca más el LDL de la sangre. Entonces, por eso disminuye el colesterol LDL, ¿ya? Bien, ahora en sus parámetros, fármacos cinéticos, se absorbe el intestino de un 30 a 85 por ciento, tiene metabolismo hepático de primer paso, pero llegan a concentraciones mediadas por transportador de aniones orgánicos, ¿ya? Que varía una biodisponibilidad de 5 a 30 por ciento. Después de tomar los estatínicos, sus concentraciones pragmáticas se alcanzan 1 a 4 horas, vida media hasta 4 horas, excepto en el caso de la torvastatina, que puede ser hasta 20 o hasta las 2-vastatinas, ¿ya? Estos metabolitos se van a eliminar por secreción biliar. ¿Cuál es el efecto adverso? Hasta ahorita lo que sabemos entonces, por lo que hemos estudiado, es que baja el colesterol LDL, ¿no ven? Eh, sus efectos adverso, y este sí tiene efectos adverso, ¿no? Va a bajar, va a producir miopatías, zapdomiolisis y dermatomiocitis. Fregal son los efectos adverso. Ya que ese efecto adverso aumenta en proporción del uso de la 2-vastatina, ¿ya? Este indicado para reducir los niveles de colesterol, ¿no ven? Va a bajar el colesterol, sobre todo el colesterol de baja densidad, ¿no? El LDL. Para la hipercolesterolemia secundaria, asociado a diabetes o insuficiencia adrenal o trasplantes o hipertensión. Y para la hipercolesterolemia homocigota, para eso está indicado. ¿Ya? Está cuando está indicado paciente embarazada, lactancia, la enfermedad hepática y alergias. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, se van a fijar, a ver, tienen aquí sus variables farmacocinétricas. Por ejemplo, el que mejor se absorbe, el que mejor se absorbe es la simvastatina. El que más se fija las proteínas es la atorvastatina. El que mayor biodisponibilidad tiene es la atorvastatina. Los que se eliminan por zion, el que menos se elimina es la atorvastatina. La vida media en plasma y está en horas. Para la atorvastatina hasta tres horas, para la simvastatina hasta tres horas. Y fíjense, a ver, de la atorvastatina hasta treinta horas. ¿Ya? Y ahí están sus dosis más. Ahí tiene su presentación, de los más usados en Bolivia. Atorvastatina, para vastatina, simvastatina, lovastatina. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Es una pregunta? Sí, adelante, adelante. Y en base a, entonces, en base a qué escogemos, ¿cuál estatina sería mejor? En base a la función hepática. Si el hígado está funcionando bien, porque ahí se metaboliza, ¿no? Si está funcionando bien, cualquiera, pero en general las estatinas están ahora de moda, ¿no? Y no porque sea de moda, ¿no? Si no son los más efectivos, digamos, en su acción. Bien. ¿Alguna pregunta? Han entendido, pero, ¿no? Su mecanismo de acción es a nivel hepático, exclusivamente. Y ahí lo que va a hacer es que el hígado sense como no hay. Colesterol LDL. Y aumenta sus receptores. Y los saca el colesterol de la sangre. ¿No? Esa es una que mecanismo. En oruro hay atorvastatina, ¿ya? Vamos a ver ahora drogas que se van a unir a los ácidos biliares. Estos, vamos a decir que son los más antiguidos, ¿ya? Desde los 60, más o menos, ¿ya? Y también son los más inocos, ¿ya? Tenemos la colestiramina, el colestipol, el filicol y el colesebelam. Son resinas cationicas, ¿ya? Cationicas. Tienen carga positiva, ¿ya? Intercambian el cloro de sus sitios de fijación con amón ecuaternario y con otros productos como ácidos y sales biliares. Entonces, son cationes positivos, ¿ya? Van a eliminar sales biliares a partir del colesterol porque tienen carga positiva y los ácidos biliares van a tener carga negativa. Entonces, atraen, ¿no? Cargas opuestas se atraen y así va a eliminar, ¿ya? Son insolubles, ¿ya? No se absorbe el tubo digestivo. Y administradas por bioral van a fijar las sales biliares e impedir que las sales biliares se absorban. Entonces, facilita la eliminación de las sales biliares. Vuelvo a decir, la colestiramina, el colestipol, el filicol y el colesebelam tienen una carga positiva. Y las sales biliares van a tener una carga negativa. No se absorbe. Farmatocinéticamente hablando, no se absorbe el tubo digestivo, ¿ya? Pero puede alterar la flora bacteriana normal. Por esa capacidad que tiene de fijar a los ácidos biliares, ¿ya? Como no va a haber bilis, puede afectarse la absorción de compuestos lipídicos, como las vitaminas liposolubles. Y la digestión de las grasas. Ese es el único inconveniente que hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Cuál es el efecto adverso? Como no se absorben las grasas, nada. Mucha flatulencia va a tener el paciente. Mucho gas, estreñimiento. Y a veces puede producir esteatosea con diasea. Cuadros carenciados, ¿no? Especialmente del grupo de las vitaminas liposolubles. ¿Para qué está indicado? Igual, hipercolesterolem. No es todo, son hipocolesterolemia, colesteros lisantes, ¿no? Especialmente la tipo 2, la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia heterocigota. Baja el colesterol LDL. Y ahí está la dosis. 20, 25 gramos en 2 o 3 tomas por día. Máxima 2 por día, 32 gramos. 2 diarias de filicol, 15 gramos en 3 tomas. Otra indicación, las enfermedades digestivas. Las hepatopatías biliares. ¿Ya? La dosis, por ejemplo, de filicol para esta última patología es de 3 gramos cada 8 horas, antes de las comidas. Hay colestipol en nuestro medio, tabletas de 1 miligramo. Y hay colestiramina, tabletas a granel en sobre de 4 gramos. Bien, esas son las vecinas. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora un hipolipemiente natural del cuerpo, que es una vitamina hidrosoluble, el ácido nicotínico, niacina. ¿Ya? Químicamente es la piridina-3-carboxílico. ¿Ya? Es vasodilatador. ¿Ya? Dos superfisiológicas tienen efecto vasodilatador. Actúa en las lipoproteas plasmáticas y modifica su carga positiva. ¿Ya? Bien. Todos los parámetros de los lípidos, cuando se usa ácido nicotínico, van a disminuir. ¿Ya? Químicamente son derivadas del piricarbato y el asipimox. ¿Cuál es su mecanismo de acción? De la niacina o ácido nicotínico. Va a inhibir la lipólisis de los triglicéridos. ¿No? Inhibiendo a la lipasa, a la hormona lipasa sensible, que aminora el transporte de ácido graso, a grasos libres del hígado y también la síntesis de triglicéridos. A dos altas, el ácido nicotínico reduce los triglicéridos del plasma y baja el colesterol LDL. ¿Ya? Disminuye el colesterol HDL y eleva el colesterol DHL. Muchos de estos fármacos, en sus efectos, disminuye tanto el colesterol como los triglicéridos. ¿Ya? El ácido nicotínico hace lo mismo. Va a reducir la producción y secreción del BLDL. Y va a reducirse el colesterol de alta densidad, ¿no? No, de baja densidad, ¿no? El LDL. Ahora, ¿por qué produce esto? Ya que es inhibir la liposa de los triglicéridos. Y hay unas teorías, ¿no? Que son cinco teorías. Una dice que si inhibe el sistema lipasa intracelular en el tejido liposo, eso reduce los ácidos grasos hacia el hígado. Otros indican que es la disminución en la incorporación de aminoácidos a las apolipoproteinas de muy baja densidad, ¿no? Del colesterol. Aumento del aclaramiento a nivel general del colesterol de baja densidad por la acción de la lipoproteína lipase. Aumenta la eliminación por bilis. E informa indirecta la síntesis hepática de colesterol. Estimula más captación hepática de colesterol. Y reducen la velocidad catabólica del colesterol de alta densidad con aumento de la alta densidad y del colesterol HDL. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas, jóvenes? Vamos a sus parámetros farmacocinéticos. ¿Por qué? Se absorbe del tracto gastrointestinal en dos horas y en cuatro horas máxima absorción. Vida media es un plasma de 45 minutos. Metabolismo hepático. Su metabolismo es el ácido nicotinúrico. El ácido. Entonces, elimina por vía llenar y parte metabolizada. ¿Cuál es el efecto adverso de la niacina? Lo malo es que hay que usar dosis altas para ser hipolipemiante. Y vas a tener dos efectos adversos. Hiperemia facial y dispepsia. La hiperemia facial es consecuencia de la vasodilatación. Para evitar eso, se utiliza ácido, se utiliza el líquido para que no haya prostaglandinas. Y la dispepsia produce, se queda de la cavidad oral y fundamentalmente, estado de náuseas. Puede vomitar, dolor epigástrico y ácido. Dispepsia, ¿no ven? Puede haber, se fiere a la literatura que la niacina produce aumento de transaminas y fosfatases. Pero es reversible eso. Y a veces, hiperglucemia, agravando una diabetes o hiperuricemia. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? La contraindicada en toda la niacina, en úlcera péptica o gástrica, en gota, diabetes mellitus, enfermedad hepática. Y sus indicaciones, hipercolesteroides puras, combinadas, hipertrigliceridemia. Y ahí está la dos. Las altas dosis son 6 a 7 gramos por día. En cambio, en los hiperglucemia, es la mitad, 1.5 hasta 3.5 gramos día. Y hay que empezar con dos bajas. 100 miligramos tres veces por día. Y se aumenta de forma gradual hasta un gramo tres veces al día, ¿no? Y la dosis máxima es 3 gramos. La niacina viene en tabletas de 50 miligramos hasta 500. Y tabletas Zeta, niaspán, se llama, de 2 gramos. Luego tenemos las derivadas del ácido fíbrico. Antiguas también son esas, ¿ya? Aquí está el clofibrato, por ejemplo, que se usa para fertilizar a una paciente que no puede tener hijos. Es el que más usado ha sido a nivel de la historia. Y bajaba el colesterol un 9%, dice. Pero el índice de problemas cardíacos en pacientes con obesidad no bajaba, ¿ya? Los derivados del ácido fíbrico, entonces, van a ser el clofibrato, el genfibroxilo, fenofibrato, ciprofibrato y el besafibrato. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción de este es especial, ¿ya? Va a estimular el receptor activado por proliferador de peroxisomas. Ese activo, que es un receptor nuclear tipo 2, que pertenece a la familia de receptores tiroideos, de ácidos de etinóico y de la vitamina D. Ahora, al estimular este receptor de proliferador de peroxisoma, se pueden regular los genes de varias enzimas implicadas en el metabolismo de las lipoproteínas, que son ricas en triglicéridos, ¿ya? Entonces, vamos a, digamos, normalizar o disminuir el BLDL, hidrolizar los triglicéridos y el catabolismo y que aparezca una disminución del BLDL. En los triglicéridos baja más o menos hasta el 40%, aunque no es tan constante, no es tan inconstante como el del colesterol. Actúa también en proteínas del plasma y reduce la hiperviscosidad. Por ejemplo, el clofibrato reduce el fibrinol y la viscosidad del plasma y mejora la fibrinolís. Reduce la actividad disponible a la actividad plaquetaria. Al vez el fibrato produce mejor tolerancia a la glucosa. El fenómeno fibrato reduce esa tolerancia. Todos estos favorecen la eliminación del colesterol. Tanto de la sangre, de la bilis. Ahora, cuando hay en la bilis, tiene un alto índice litogénico. No, es un efecto potencial de producir cálculos biliales. Entre sus parámetros, fármacos cinóticos útiles, el clofibrato y el besafibrato son profanos. Se hidrolizan por las esterazas y originan el ácido clofíbrico, el clofibrato, y el besafibrato, el ácido fenofíbrico. Así como el ácido se absorbe fácil, mayor al 90%, pero su absorción va a ser menos eficiente si se ingiere en estómago vacío. Y alcanza, si comemos bien y tomamos la tableta, su vida media en promedio alcanza 1 a 4 horas. Una vez, cuando ya está en plasma, cuando se liga la albúmina, ya su vida media puede dispararse, como por ejemplo el genfibrosilo. Por ejemplo, la vida media 1.1 para el genfibrosilo y 20 horas para el fenofibrato. Y se va a acumular, vuelvo a decirse esto, en órganos de gran perfusión. Hígado, 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 hígado intestino. Que se basa en el nivel plasmático. El genfibrosilo, en su farmacosidéntica, también hay que tomar en cuenta que pasa a la placenta. Son eliminados, conjugados con ácido glucurónico, hasta un 90% de una dosis es eliminada por vía general. Ya, algunas cantidades, algunas aparecen en menos cantidad. ¿Cuál es el efecto adverso? Su alta capacidad litogénica, producir cálculos. Esto hace duplicar la incidencia de la enfermedad biliar. Produce también un síndrome miosítico, es reversible. Y se caracteriza por aumento de la creatinina fosfoquinasa. Como es de incidencia, esto se ve en pacientes que tienen insuficiencias de nada. Otras manifestaciones son alergia, impotencia y alopecia. Bien, ¿para qué está indicado? Es para reducir el colesterol, pero acompañado siempre de una dieta, ¿no? Una dieta hipocalórica. En la hiperlipoproteinemia tipo 3, tipo 4. Especialmente las hipertrigliceridemias que cursan con kilomicrones. Bien, ¿alguna pregunta? Ahí están las dos, ¿no? Del besafibrato hasta 600 miligramos. Del clofibrato hasta 2 gramos. Del fenofibrato hasta 400 miligramos. Y del genfibroxilo, 1800 miligramos. Ahí están las presentaciones. El clofibrato, tabletas de 50 y de 100. Bien, ¿alguna pregunta está ahí? El besafibrato, tabletas de 200, fibroxibratas, cápsulas de 250. El genfibroxilo, tabletas de 300 miligramos. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Doctor, en algunos farmacos que estabas viendo, y te dicen también ahí, digamos, en su presentación, y te hablan de el ixil y supositorios. ¿A qué se refieren, doctor? Cuando amerita, por ejemplo, digamos que tenemos un paciente que tiene infarto y pesa 200 kilos. Como le da infarto, tiene el compromiso central y está vomitando, digamos. En esos casos se usa por vías de tal. No es común usar, ¿no? Si no, en esos casos de extremo. ¿Ya? Y vuelvo a decirles, estos tratamientos siempre hay que hacerlos complementarios con dieta. Si no es complementarios con dieta, no es buen tratamiento. Y es bien decepcionante este tratamiento. No es tan fácil como existe en el libro. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta más? Y es el último este, ¿no? Inhibidor de la absorción de colesterol. Es decir, este actúa bloqueando las velocidades intestinales. ¿Y qué va a hacer? Les va a bloquear y no van a actuar absorbiendo las grasas y el colesterol del bolo alimenticio. No se va a absorber. ¿Ya? Ese es su principal mecanismo de acción. ¿Y qué va a disminuir? El colesterol LDL baja el colesterol total. Especialmente baja un 20% el colesterol LDL. Entonces, este es un tratamiento complementario a el uso de estatinas. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Va a inhibir la gastación de colesterol. Esto a nivel del intestino. No ven, los enterocitos inhibe. ¿Cómo inhibe? Inhibe a la proteína de transporte de colesterol. La NPC1L1 se llama la enzima. ¿Ya? Entonces, como no hay colesterol que esté absorbiendo, el colesterol no se va a venir a los kilomicrones. Disminue la aporta de colesterol al hígado. El menor contenido de colesterol, joven, reduce en forma directa la aterogénesis. No reduce tanto los kilomicrones secundarios a la actividad hepática. Ahora, al reducir el colesterol, indirectamente en forma, digamos, secuencial eso, va a disminuir la aterogénesis. ¿Ya? Tal vez por eso se usa en cardiología. Vuelvo a decirles, este tratamiento tiene que ser acompañado de una dieta y una actividad física. Si no hay esa dieta, la actividad física, de en vano estamos dando la aterogénesis. Es decir, un 10% por la harina, conjugado con ácido glucurónico. Estos secuestradores de ácido biliario también inhiben la absorción de cetimib. Y es mejor no dar estos fármacos juntos. ¿Cuál es el efecto adverso? Alergia. Y es inocuo en el embarazo. ¿Cuál es la indicación? Hipercolesterolemia. Hoy son hipercolesterolemia, ¿no? Primaria, puede ser homocigota, familiar. Ese cetimib, tabletas de 10 miligramos, una sola al día. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Vamos a ver ahora otro tema. Este es el otro tema. Antiasítmicos cardíacos. ¿Ya? Vamos a quedar ahí, jóvenes. Tengo reunión, por eso me estaba apurando un poquito. A las 3 tengo reunión. Ya va a empezar. Este es el paralelo. Ah, mañana tenemos práctica, ¿no? No, el B es esto. Sí, sí. Sí, adelante. Adelante. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Sí. Creo que muchos de nosotros nos perdemos en el tiempo porque no contábamos con el tiempo para cargar, para enviar. Cuando ha cerrado el tiempo, ha enviado. Muchos creen que es lo mismo. ¿Cómo tardó a cargar? ¿Se ha pasado el tiempo? ¿No hay la posibilidad de repetir el examen? No. No, pero yo no creo que no cargue mucho, tarde mucho, porque el internet es uno solo. Yo he hecho la prueba en mi casa, ¿ya? Mi casa es de 3 plantas, ¿ya? Entonces, yo he estado en la primera planta. Y mandado. Pero tienes que enviar antes de cejar el tiempo. Ahora ya entendemos cómo es. No, no. Antes de cejar el 15 minutos. No, yo les he enviado por 17 y 10, digamos. Más o menos les he dado 2 minutos para que pongan su nombre. Y después decían que he puesto el tiempo. Entonces, por eso, más o menos ha sido 16 minutos o 17 lo que han tenido. No es así rígido como va a ser a partir de ahora. Entonces, vamos a hacer así. Voy a enviar y más o menos les voy a dar 1 o 2 minutos para que se cargue, digamos. Y desde ahí voy a tomar. ¿Ya? Ya, está bien, doctor. Gracias. No, por favor, ¿por qué?